En Asia cerraron con resultados mixtos, Tokio retrocediendo 0.38%, Hong Kong más 0.34%. En Europa operan así, Londres al alza 0.09%, París sube 0.33%, Frankfurt asciende 0.40%, Madrid avanza 0.24%. América habría de la siguiente manera, el Dow Jones 21,173.69 unidades, el Nasdaq 6,297.38, la bolsa mexicana 49,274.97. Las monedas, el dólar se compra 17.80 pesos y se vende 18.60. El euro se adquiere 20.27 pesos y su oferta 20.85. Petróleo, el West Texas 46.04 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 48.38 dólares por barril, la mezcla mexicana 41.94 dólares por barril. El precio máximo de las gasolinas, Magna 16.37 pesos el litro, Premium 18.14 pesos y el diésel 17.25 pesos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.